Cuando toman las calles como rehenes... ¡Una bomba! ¡Graja el perro! ¡Enciende la sirena! Dos de los mejores policías... ...tienen que hacer equipo... ¿Verde? ¿Rojo? ¿Verde? Oye, ¿no son daltónicos los perros? Y pelear como uno... ¿Y si cosemos la cabeza del perro al cuerpo del hombre? ¡Gran idea! ¡Dogman! Este super policía hace amigos, resuelve crímenes... ...y hasta toca el piano para los viejitos. ¡Ya me harté de este Dogman! ¡Es hora de detener a este super policía! ¡No va a arruinar mis planes malvados! ¡De destruir a los que hacen el bien! ¿Qué tan malvado puede ser un gato? ¡Muy malvado! ¡Dogman, escúchame! ¡Sólo tú puedes detenerlo! ¡Con tus habilidades de Kung Fu, tu fortaleza canina y eso! ¡No hay tiempo que perder! ¡Basta! 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 ¡Ah! 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 ¡Deje de aquí! ¡Ve a arrestar a Pity y no me importa lo que tengas que hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dogman! ¡Dogman! Solo tienes que hacer un trabajo. No pierdas de vista los monitores. Si alguien saca tu juguete favorito y lo sacude... Tú... ¡Miras los monitores! Y si de un sombrero aparece mágicamente una ardilla... Tú... ¡Miras los monitores! ¡Por favor, para! ¡Alto, alto! ¡Mi cara no está! ¿Por qué siempre me tienes que lamer... ¡Adentro de la boca! ¡No! ¡No!